Algunos de sus familiares fueron citados a la Fiscalía del Estado para declarar. Según contó a la policía, un adolescente que iba con los migrantes y que consiguió escapar, el grupo cruzaba el desierto rumbo a Estados Unidos. Y fue allí en donde criminales los detuvieron y los secuestraron. La madre de uno de los desaparecidos aseguró a Noticias Telemundo que habló con un testigo que le dio diferentes versiones. Él se le habían dicho que él corriera y que él se fue. Y que él oyó las detonaciones. Más no sabe qué fue lo que pasó. Esa fue una de las versiones. La otra fue la que dijo que los habían golpeado. No sabemos cuál de las dos versiones es la verdadera. La incertidumbre. El grupo salió de la capital de Chihuahua el 22 de septiembre con un coyote que habían contratado para poder justamente cruzar la frontera.